Desde este martes y hasta el próximo jueves, tres organizaciones de productores de granos, de Pérez Celedón y de Buenos Aires de Punta Arenas se encuentran en San Isidro del General para comercializar su producto. En este momento nos encontramos en un sector del parque de San Isidro del General, donde se encuentra la Asociación de Productores de Changuina de Buenos Aires ofreciendo su producto. ¿Pero qué es esta organización exactamente? ¿Cuándo nació y cuántos frijoles esperan vender durante estos días? Escuchemos. Una iniciativa perfecta, perfecta, porque esto es gracias al CNP y al Consejo Nacional de la Producción, que nos está apoyando en esta iniciativa. Nosotros no queremos vender una cantidad, sí queremos promocionar nuestro producto, que nuestro producto es un producto cosechado y producido por los mismos productores de la región. ¿Cuántos kilos traen para esos tres días? Traemos 30 quintales, sumado en kilos, no estaría exactamente, pero sí traemos 30 quintalitos acá y si es posible que haya que traer más, pues traemos más. ¿Esta agrupación hace cuánto surgió, hace cuánto nació y cuántas personas, productores, forman par? Desde 2005 estamos legalmente constituidos como asociación de productores, ahorita mismo tenemos 130 productores a cargo de producir, pues lo que nosotros hoy producimos, frijol y vea. Y ahora nos ubicamos en otro punto también ya destinado para la venta de frijol. Este martes, lo que respecta a la Asociación de Productores del Águila de Pejiballe, están acá, muy cerca de la Cámara de Cañeros, donde ofrecen los productos. ¿Pero qué es esta organización? ¿Quiénes lo conforman? También conozcamos un poco de ellos. Todo quiero agradecer al CNP, en sí, que nos motivó a esta feria. En San José estuvimos aproximadamente hace un mes y también fue un éxito. Ahora el CNP está organizando esta feria aquí en Pérez de León para apoyar a tres organizaciones, no solo la Asociación de nosotros del Águila se va a ver beneficiado con esto, sino tres organizaciones más. En sí traemos un producto que nosotros decimos 100% costarricense, donde no solo lo están ayudando a unas dos, tres personas, sino están ayudando a más de 360 familias, porque son 260 socios, donde 260 socios van ahí en bancadena. En sí tienen más de 60 mujeres, amas de casa y agricultoras. Esta organización fue fundada en 1995 y actualmente nosotros tenemos 246 socios, más o menos, que están ahí con la organización. Y pasando a lo que es la feria, esto es muy importante, porque darle a conocer al consumidor de aquí de Pérez de León, que el producto viene fresco, que es directamente de los productores. ¿Cuántos kilos traen para vender? Hoy traemos, déjeme ver, no es poquito, como 20 quintales traemos hoy. ¿Para los tres días? Ah, no, 60 tenemos. ¿Esa es la proyección? Esa es la proyección que tenemos de vender, por lo menos 60 quintales en estos tres días. Y otro de los puntos donde se ubican es acá, en la esquina del mercado municipal. En este sector nos ubicamos a la Asociación de Productores de Concepción de Pilas de Buenos Aires de Punta Arenas, ofreciendo también su producto. Escuchemos un poco sobre esta agrupación. Bueno, la verdad que es una gran oportunidad y el apoyo que hemos tenido ha sido fundamental, tanto de la prensa como la municipalidad, CNP, creemos que es una oportunidad que para nosotros es importantísima, ya que representamos un grupo de productores bastante importante, 343 productores, de los cuales en promedio entre 50 a 75 quintales por productor. Eso estamos hablando de 343 familias en nuestras comunidades vecinas, tanto en el distrito de Pejiballe como Pilas. ¿Cuántos años tiene la agrupación ya? Nosotros estamos fundados desde el año 1992. Alexis, ¿cuántos kilos traen para vender durante estos tres días? Sí, nosotros tenemos un estimado de 50 quintales en tres días. Y es que también nosotros aquí en TV Sur Canal 14 conversamos con algunos de los productores quienes se acercaron a adquirir estos kilos de frijol. Escuchemos lo que ellos nos indicaron al respecto. Yo les he dado seguimiento en San José, cuando fueron a San José vendieron mucho y hoy vamos al centro a comprarle una ayudita a ellos. ¿Más cerquita? Sí, más cerca, claro. Y es que este frijol está muy bueno, está lindísimo. Veo que lleva bastantes kilos. Sí, de una vez. Porque yo sé que la agricultura cuesta mucho y yo me cría en esto. ¿Me decía usted que vio el aviso en Canal 14? Sí. ¿Y qué? Pero veo que lleva bastante frijolitos. Y hay para comer bastantes días. ¿Le gustan, le gustan, sí? Sí, sí, y sobre todo pues recomiendan que hay que comer frijolitos. Así que ya ustedes lo saben, estos productores también van a estar este miércoles 15 y jueves 16 de mayo en los tres puntos antes mencionados. Desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Las bolsitas de 900 gramos de frijoles rojos, negros y en algunos casos hasta mantequilla cuesta mil colones. Así que usted puede acercarse a cualquiera de estos puntos y colaborar con estas asociaciones de productores. ¡Gracias!